Amigos de Lucha Libre, entre nosotros continuamos en la arena Shaolin y ahora con un par de luchadorazos que vienen desde la arena Tepito y con estos dos grandes cinturones que traen de Exlao, los payasos Pura Santa, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo sintieron a la gente que les brindó su apoyo y dos grandes rivales también? Claro que sí, mira, antes que nada muchas gracias por el espacio, al promotor que nos invitó a esta arena, la verdad, la gente muy calurosa, muy afectiva, como siempre lo esperamos la verdad, para esto es que nosotros luchamos, nos partimos la madre arriba, para que la gente se vaya contenta y siempre se vaya con los payasos Pura Santa papi, al cien. Pues que te digo, creo que, ya lo dijo mi hermano, la gente pues se fue del lado de los Pura Santas y pues gracias, gracias, porque para eso estamos diario en el gimnasio, partiéndonos la madre, por eso y por muchas cosas más señores, es que nosotros dos estamos avanzando, gracias. Ahora, hay rivalidades muy fuertes que tienen ustedes, una de ellas es contra miembros de la arena Tepito y también miembros de la arena Naucalpan, estos campeonatos, ¿contra quién les gustaría exponerlos? Mira, realmente a mí me gustaría exponerlo contra gente de la empresa Luchatán, como lo ha sido Sick Boy, como lo ha sido Médico Brujo, incluso darle la revancha a los bastardos, porque la verdad son muy buenos rivales, estos elementos de ley es muy fuertes, te repito, rivalidades hay, porque somos los rivales a vencer, somos la pareja a vencer en cualquier lado, tanto en Naucalpan, tanto en la López Mateos, tanto en cualquier arena que pisemos, y hoy no fue la excepción, nos enfrentamos a dos grandes rivales, jóvenes, faltos de experiencia, pero con mucha hambre de triunfar, ¿con quién te gustaría apostarlo a ti, Karna? Pues creo que, darle la oportunidad a los toros negros, darle la oportunidad a gente de Mexa, a gente de Naucalpan, ¿por qué no? Porque estos señores están para apostarse, y pues los que gusten, fórmense, que nosotros no nos abrimos. Pues un saludo para la página Lucha Libre entre nosotros y a la gente de la arena Shaolin. Saludos, bendiciones y abrazos para la página de Lucha Libre entre todos, a la arena Shaolin les quiero dar las gracias, y sobre todo el recibimiento de la gente aquí, gracias, bendiciones, que esto siga con muchas bendiciones y éxitos, pero recuerden que todos quieren ser payasos. ¡Waça!